La diputada de Cultura María Vázquez ha presentado el Circuito Provincial de Carnaval que organiza la institución junto a la Federación Almeriense de Agrupaciones de Carnaval Fealca. La diputada ha señalado que van a participar 18 agrupaciones carnavaleras que han sido seleccionadas de las ganadores y participantes del concurso provincial en las categorías de Comparsa, Murga y Grupo Carnavalesco. De estas 18 agrupaciones, 10 pertenecen a distintas barriadas de Almería, dos son de Roquetas de Mar y una de cada uno de los siguientes pueblos Albox, Gádor, Alhama de Almería, Canjallar, Tabernas y La Mojonera. Respetamos el número de municipios que van a participar en el circuito gracias a la Federación y además hemos tenido 40 solicitudes de municipios que querían entrar en el circuito pero bueno por las circunstancias pues al final se han quedado en 18, 15 que han entrado por las solicitudes y los criterios del área de cultura y otros tres que han sido propuestos por FEALCA pues para no dejar un circuito más mermado por lo tanto seguimos teniendo 18 municipios. El acto ha contado también con la presencia del nuevo vicepresidente de FEALCA Felipe Berenguel y su presidente Nicolás Castillo que ha agradecido a la Diputación su apuesta por mantener las actividades de este circuito pese a la difícil situación económica en la que nos encontramos. Gracias al circuito está en un gran valor lo que es el carnaval tradicional y que sigue estando muy activo. El carnaval a nivel provincial, el circuito lo que hace es fomentar y consolidar todo lo que se ha venido haciendo en estos años últimos y desde esa óptica pues reitero que os estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Castillo ha recordado que el año pasado concedimos a la Diputación el pito de oro por este gran esfuerzo y han demostrado que son merecedores de otro. El circuito que acaba de comenzar su andadura por la provincia se prolongará durante todo el mes de febrero por los 18 municipios seleccionados. Según ha indicado la diputada el único cambio que hemos hecho en la programación ha sido la sustitución del Xeron por fines debido a que el municipio ha suspendido los actos del carnaval debido al fallecimiento de un vecino. Vázquez ha invitado a todos los almerienses y visitantes a que participen en este mes de actividades en la provincia.